Tu alma te mira Desde un rincón Sin luz Y sola Ausencia Pero no lo da Tal vez De un barro Con vino y sol De flores de cielo Cortadas De un barro De un barro Y hoy lejos ya Nada te hará volver A vivir Esos días cuando Al despertar Que alguien Regalaba Al amanecer No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esos días cuando al despertar ¡Gracias! 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 Que alguien le regalaba al amanecer Os días y años ¡Gracias! Años, vejes y ausencia. Tiempo fue, mi tiempo fue y muerto. Tiempo fue, mi tiempo fue y muerto.